La noche vendió su mano El corazón que me ha dado hoy Estamos en fiesta Y cada vez adelante viene lo bueno Por estar con nosotros todos sus coordinadores, gracias No es solo motivo para festejar un día La vejez se presenta como un tiempo favorable Para la culminación de la existencia humana Permitiéndole de este modo Comprender mejor el sentido de la vida Y alcanzar la sabiduría del corazón La licenciada Rosa Gabriela Espinosa Y Andes, la residenta del Sistema Civil En estos momentos, Cristo, el Sistema Civil De igual forma, gracias por su confianza Por confiar en este abuelito Quien va a estar representando durante el año Ya que estos cambios son importantes Son, pues, de este corazón y el amor Que les tiene ganado por ustedes Una vez más, un fuerte aplauso Por esta gran tarea que encabeza La licenciada Rosa Gabriela Espinosa Así como... No, no, 109 queda descartado 109 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video